Universidad Tecnológica de Tabasco Mi nombre es Adicarolina Mosqueda Camacho y mi compañera Cristel Magali. Juntos venimos a concursar con el proyecto Un Concentrado a Base de Leche de Soya. Este proyecto trae como beneficio un gran aporte proteico y por lo tanto ayuda para los problemas cardiovasculares de cancerígenos y de próstata.